Vivimos en un mundo esclavizado por el pecado, pero ¿quién tiene la llave que abre las prisiones? Sin miedos ni cadenas. Una reflexión diaria para nosotras, nuestra devoción matutina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! El Señor nos regala la oportunidad de iniciar una nueva semana. Una feliz semana para ti, querida amiga, querido amigo. Espero que hayas pasado un sábado maravilloso y, bueno, a colocarnos en manos de nuestro Creador para todo lo que realicemos durante esta semana. Hoy, 24 de julio, la meditación trae por título, El gusto es mío. La cita bíblica la encontramos en Salmo 118, 24. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Una de mis palabras preferidas es gusto. Esta pequeña palabrita se escribe y pronuncia igual en castellano y en inglés, pero tiene un significado diferente en cada lengua. En castellano, decimos que la comida tiene buen gusto cuando es sabrosa y la disfrutamos. En inglés, gusto se usa para describir el entusiasmo y placer que una persona siente al participar de una actividad. Por ejemplo, cantar. Desde que aprendí el significado de la palabra gusto en inglés, me parece que vivir con gusto es como comer algo delicioso. Es saborear la vida. Deleitarse en cada experiencia que nos toca vivir con alegría y con energía. Para vivir así, necesitamos gratitud. Necesitamos aprender a prestar atención a la mirada de milagros que nos rodean y que a menudo pasamos por algo. Por ejemplo, hace poco aprendí que cada mujer nace con la cantidad de óvulos que tendrá a lo largo de toda su vida, ya que los ovarios no producen nuevos óvulos después del nacimiento. Eso quiere decir que el óvulo que me formó a mí estaba dentro de mi mamá cuando mi abuela estaba embarazada. Toma un minuto para saborear este pensamiento. Es como las muñecas rusas matrioshka. Va una dentro de la otra, dentro de la otra. Desde las nueve semanas de gestación, el feto femenino comienza a fabricar óvulos. Así que hay una muy pequeña parte de mí que estaba dentro de mi mamá y dentro de mi abuela, muchísimo antes de que yo naciera. Cuando me detengo a pensar en este milagro, le agradezco a Dios por hacerme maravillosamente compleja y porque es una artista insuperable. Pero cuando no me detengo a observar la belleza, soy como quien traga una comida sin masticar. Como quien anda apurado. Se quema la lengua con la sopa y ya no puede degustar nada. Quiero saborear el día de hoy, disfrutar del sol que entra por la ventana, del perro en la parada del autobús, de la charla con compañeros del trabajo a la hora del almuerzo y aún de quitarme los zapatos al volver a casa. No quiero perder ni un solo milagro, ni un solo sabor que Dios me regala. Hoy, elijo la gratitud. Que podamos decir en oración, querido Jesús, muchas veces estoy tan apurada que no noto la belleza que me rodea. Pero hoy quiero volver a la curiosidad de la infancia. Quiero abrir los ojos grandotes y llenarme de asombro. Quiero leer la historia escrita en las nervaduras de las hojas y en las arrugas de las manos. Quiero llenarme de gratitud a cada paso en este día que tú me das. ¡Gracias! ¡Gracias, AMD!